En el uso de la palabra, la diputada Lorena Matzen, para la realización de un homenaje. Gracias, señor Presidente. En el día de hoy quiero hacer un homenaje al primer paso decisivo en la consolidación de nuestro sistema democrático. Ayer se cumplió 109 años desde la sanción de la ley 8.871, denominada Ley Sáenz Peña. Llamada así en honor a su impulsor, el presidente, abogado y político argentino Roque Sáenz Peña, que fue un demócrata convencido de que el sufragio secreto aseguraría que nadie quedara afuera o impedido de votar. Vale recordar que dicha ley significó el fin del fraude electoral y el manejo tramposo de los padrones electorales. Aún con sus límites, ante el impedimento del voto de las mujeres, vale decir que fue un notable avance hacia la democracia en la Argentina, hacia la realización de elecciones libres y hacia la posibilidad de expresión de las fuerzas políticas opositoras impedidas hasta ese momento de su participación por los gobiernos conservadores. Tal fue su impacto que en el mismo año de su sanción, en 1912, permitió que se incrementara notablemente la cantidad de electores, pasando de un 5% a casi un 63% y que permitiera que las bancadas del socialismo aumentaran sus bancas y además la posibilidad de ganar momentos electorales al radicalismo en provincias como Santa Fe y Entre Ríos. En términos políticos, señor Presidente, esta ley significó la apertura al pluralismo, a la representación de las minorías, al llamado al voto a los ciudadanos, haciendo trascender el concepto de representatividad de quienes nos gobiernan. Quizás hoy el homenaje es más que oportuno en tiempos donde estamos discutiendo modificar las reglas de juego en un año electoral, donde estamos diciendo que se va a nombrar, por ejemplo, una herramienta como las PASO, que sin dudas es una herramienta horizontal, abierta, transparente, plural, para la selección de los candidatos y candidatas. Ojalá y qué bien le haría a nuestro país estar discutiendo algún sistema que mejore ese sistema electoral que tenemos hoy, discutiendo proyectos como el de boleta única de papel o el de ficha limpia, que sin dudas mejoraría nuestra representatividad y la calidad de nuestra democracia. Necesitamos tomar conciencia de la necesidad de debatir estos proyectos porque sin dudas necesitamos avanzar y hacerle honor a esa gesta que se dio en el siglo pasado, una gran gesta ciudadana por aquel convencido demócrata que fue Roque Sáenz Peña. Mucho nos costó a los argentinos votar y elegir libremente, de hecho, el periodo inaugurado el 10 de diciembre de 1983 es inédito en nuestra historia democrática. Aquella ley Sáenz Peña permitió a través del carácter secreto del sufragio que desapareciera la corrupción basada en la compra de libretas, en la intimidación de las mesas electorales y otro tipo de presiones propias de épocas anteriores. Hoy sabemos, lamentablemente, que las formas de corrupción electoral se han ido perfeccionando y buena parte de la política es partícipe y cómplice de esa situación. En este homenaje, para finalizar, propongo entonces, tomemos aquella lección de ciudadanía para que todos podamos hacer una reflexión de nuestro rol como representantes, de sus genuinas preocupaciones del pueblo, de las preocupaciones del pueblo, no de la política. En esta línea de pensamiento voy a cerrar, señor Presidente, este homenaje con las palabras del Presidente Sáenz Peña al momento de la promulgación de la ley. Quiere el país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiere el pueblo votar. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Madsen.